El tema de que el INE no descarta que el tribunal anule el resultado de la consulta y es que el INE lo que está buscando siempre es desestabilizar, que la gente se desanime y diga bueno pues si no alguna no hay por qué salir a votar, es mejor así, se va a hacer lo que ellos digan, no se va a tomar en cuenta la decisión de los mexicanos. En fin, siempre busca desestabilizar con argumentos, con narrativa, esa es la palabra narrativas, que ya les escriben a ellos el guión, entonces ellos ya escriben, dicen lo que ellos ya les dijeron los empresarios, los de arriba, esa cúpula que dice el presidente de la república. Bueno, pues entonces, pero bueno, hay que salir a votar, pero vamos con esta información, la checamos y ustedes también nos dejan sus puntos de vista si les parece. Vamos a cambiarnos aquí de pantalla y está ya lista, ahora sí, andamos con esto porque el INE pues no descarta que el tribunal anule el resultado de la consulta, es lo que dicen ellos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Lencho Córdoba? ¿Qué es lo que dice Lorenzo Córdoba? Bueno, ante la sistemática dolosa, descarada e impune violación de la regla sobre la revocación de mandato, el resultado del próximo domingo podría ser anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es lo que dice Lencho, advirtió el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba. Pero bueno, quien adelantó que este organismo remitirá un informe detallado de lo que ocurrió durante el proceso en conferencia de prensa conjunto con los consejeros informó que el INE pues tiene lista las 57 mil 517 casillas para que existan poco más de 92 millones de electores el domingo y recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá validar los resultados del ejercicio y las condiciones en que se realizó. Ojalá la responsabilidad de los actores políticos que sistemática, reiterada, dolosa, abierta y descaradamente están violando la ley no traiga como consecuencia que la Sala Superior anule el proceso, es lo que dice Lencho. Pero ¿por qué lo dice esto, amigos? Por la simple y sencilla razón, bueno, siempre de, como les digo, de ahuyentar a la gente, de que no salga a votar, de que se desanime. Y pues esto mismo lo vimos también en pasadas elecciones cuando vaya, sin duda alguna, sucedió las elecciones, las intermedias, ¿no? Le llamamos la del 2021, donde también se hablaba de esto, de que se iban a anular resultados, de que bla, bla, bla. Ah, incluso se mencionó que en Nuevo León, allá en el caso de Samuel García, se iba a anular elección, que por si los topes de campaña. Al final de cuentas, nada de esto sucedió, amigos, pero el miedo siempre tratar de interferir de una u otra manera a través de una narrativa, a través de estas declaraciones en los medios. Es como el INE busca, pues, pisotear el derecho de los mexicanos, pisotear la voluntad del pueblo de que no se haga lo que la gente diga, lo que la gente opine, lo que la gente decida, sino al final de cuentas, lo que ellos quieren. Así es que, amigos, pues, bueno, es un simple punto de vista, pero no sé qué opinan ustedes, qué opinan ustedes acerca de Lorenzo Cora. Porque si bien es cierto, si no se menciona nada, si nadie menciona nada acerca de la revocación de mandato, pues, se queda como un tema que pasa, ¿no?, que pasa ahí y que ya no se va, no hay algo positivo. Porque, bueno, vamos a pensar que el día de mañana, si llegasen a llegar al poder, válgame la redundancia, si vuelven al poder, es mejor la palabra, sí, lo que es el PRI-PAN, tener que aguantar seis años de un mandatario, pues, es mucho, ¿no?, es mucho abuso. Entonces, la idea es que se está planteando así, y más que nada que sabemos que, pues, seguramente el presidente va a tener el respaldo por todo lo que ha hecho por los mexicanos. Entonces, la idea más que nada es de que si llegan al poder de una u otra manera, ya sea con fraudes o como se haga, pero esperemos que nunca haya fraudes electorales. Pero si llegasen a llegar o que el pueblo eligiera que llegasen estos políticos y que ya estando en su mandato hagan cosas como el Fobaproa y cosas como ese tipo de endeudamientos, todo ese tipo de abusos, pues, al pueblo los eche, ¿no?, que a los tres años simplemente les diga bye-bye, ¿no?, vámonos al que vamos a elegir a otro porque tú estás haciendo las cosas mal. Entonces, Lencho es lo que busca siempre, ¿no? Ya sabemos que él representa más que nada esta parte de los intereses del PRI, pero bueno, así las cosas con este tema de Lencho. Vámonos con otro tema interesante, amigos, y bueno, ya no les seguí compartiendo toda la información a detalle de esa nota porque, bueno, seguramente ustedes ya tendrán sus puntos de vista y ya la habrán leído también esa información. ¡Gracias!